Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal en Call of Duty 4 Sí, juego la verdad muy hackeado Así que vamos a jugar una partida de duelo por equipos A ver si nos sale, a ver si nos meten en una partida hackeada Así que vamos allá Parece que no va a estar hackeada la partida Jugaremos, parece ser en conducta, menos que omitamos Es que vamos a ver si se omite Parece ser que no Vamos a jugar con este arma, con la AK-47, con silenciador Desert y redorada, con fragmentación Prestidigitación y puntería estable Aunque no sé si jugar con otra arma Si veo que dura muy poco la partida, intentaré subir dos Así que no os preocupéis Lo voy a subir en distintos vídeos Así que bueno gente, como sabéis, voy a estar aquí en busca de una buena partida Ahora está un resultado positivo Y ha voltado, si se puede hacer Muy bien El empate, el host terminó la partida ¿Por qué? Porque un chaval de nivel 3 ha abandonado la partida ¡Cómo mola! Muchas gracias, hombre ¡Cómo mola, tío! Es una sensación Cuatro partidas así Para los fails Bien, bien, bien A ver, está bien Vamos a ver, está conectado Aquí, Minecraft ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cobra, Chalbert Aníbal, vale, vale Aníbal, el ganador Uno de estos ganadores De los ganadores de los homo-locals Está aquí el segundo Vamos a ver Deluxe Remix El segundo Ya sabes, es el Neox El Neox Al otro ganador Y el tercer ganador está Creo que jugando ahora mismo Vale, Jorge Pues parece que no está aquí Es que bueno, vamos a jugar esta partida en distrito Esta vez a ver si podemos jugar Así que, a ver Siendo que no sale Os quiero recordar De que en Call of Duty 4 Solo hay tres rachas UAV Ataque aéreo Y helicóptero O ja, y no cobra Como lo queréis llamar De los mejores juegos De los juegos más simples Así que Si lo tenéis Ahí va, ahí va, ahí va Si tenéis pensado compraros algún juego Yo Baratillo Os recomendaría este Madre mía, tío Me están rompiendo ¡Uy! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Hermano Toma triple ¿Qué me dices, hermano? Otra Oja Estamos a una De al Ataque aéreo Vamos a intentar no liarla Si es posible Aquí hay Reunión camperil Vale Vamos a intentar Vamos a recargar primero de acá Vamos a recargar primero de acá Helicóptero Y no me deja tirar el apoyo A ver, así que fenomenal A ver, he cambiado el respawn Bruscamente Me parecía raro De que no cambiara Ahora Estoy bajando el volumen De los cascos ¿Vale? Vale, baja Madre mía, me están reventando los cascos O sea, vale Vale, toma el dropshot para ti Racha de 10 Racha de 10 ¿Vais? Dropshot para ti Dios, qué malos son Que no es normal Hermano Parece que está jaqueada la partida Agustiada o algo así Madre mía Malcunes, cuánta gente Dios Inmortal Ahí va Que baja Bancada, bancada Bien Racha de 20 Esperamos a que se nos recupere la vida Y damos su arma No es normal, ¿eh? Algo vamos 20-0 Flipo Bien, por cien me han matado Un camperillo Bien, bien 21-0 que llevamos Equivalente a un implacable ¿No? Blacos 2 Vale, uno fuera Otro fuera Otro fuera Otro fuera Uno ahí podemos incorporar ¿Vale? Bats Aguantamos aquí Cambiamos aquí Escoperilla Vale Hay camperillos Uno cae Bien, bien Conexión interrumpida Qué sensación más rara Por favor Por favor Seca la partida, señores ¿Qué pensáis sobre esto? Like favoritos Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao